¡Tordillo Negro! ¡Armito! ¡González! Yo que soy el Mencho Cirilo, escritor de muchos renom Colaboro con el librito y verás que tiene tu nombre Y la guaita me queda loco porque soy de más popular Cuando me ven la muchacha se pone a dar gocear Pechito de aquí, firilo de allá Yo te quiero a vos, lindo te canta Un abrazo aquí, un besito allá Yo no sé qué hacer, me van a matar Lo peor es que no me dejan Pidiéndome un autógrafo Y yo me cuando tengo auto Haré como ante un caballo Otro quiere tener mejor Estoy un retrato jodepiatista Pero sé que le voy a dar Que a lo mejor me hacen paye Yo no sé qué hacer, soy muy popular Me voy a esconder En el mar de sal San Udalski A la guaita Pechito se va Corriendo espejua Quiere co-volver A tanto traer Ya se le calear A una caguazú Agapito ay we Hoy me de tuya Cirilo se da Pero volverá A una caguazú 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 Hola, soy Armindo González Vocalista del grupo Tornillo Negro Y me gustaría que nos dejes un comentario Para saber qué te pareció el video Y no te olvides de darle me gusta, Suscribirte Y activar la campanita Porque no te imaginas todo lo que está por venir en este canal Ya lo hiciste Pues muchas gracias Hasta el próximo video